¡Vamos, MiaoFabi! ¡Let's go! ¿Vamos a por Jules? Es que me han comentado que esa era muy falsa, ¿eh? ¡MiaoFabi, pero sí! Es un poco falsa la Jules. La que me hizo. ¿Tenemos que ir a hablar con ella? Sí, sí. Porque ese robot que te ha hecho no lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ya. ¿Vas a dar algo más? Otro del escudo del cabellero. ¡Un pesqueñín! ¡Papá, ¿sabes qué ellos me entran en un segundo? ¡No, no me dio tiempo gomérmelo! A ver, la Jules está donde está la grama. ¡En la autoridad! ¿Dónde está la autoridad? Vale, vale. ¡Sí! ¡Nuestros pescados! ¡Pescados enlatados! ¡Uy, me gusta un poco bajo, creo! ¿No es algo? ¿Vamos, dame algo? ¡Sí, un ataque! ¡Ussil de gaso que me dio! ¡Oh, qué buena! Vale, otro ataque. Tengo otro ataque para ti, sí quiero. ¡Eh! Me ha pillado de sorpresa. No puedo. Tengo un... No me remates. ¡Puera aquí! Sí, sí, sí. Más bien, ¿qué ayuda que ha hecho para rematarte? Me ha hecho que pueda coger tu escopeta. ¡Bueno! ¡Oh, el tiburón! ¡Uah! ¡Ya te lo puedo! ¡Ha vino el pescado aquí! ¡Ya! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Los tiburones, Diego! ¡Ya, ya! ¡Uah! ¡Métete rápido en cobertura! ¡Así voy a poner tiburones! ¡Oh! ¡Hacía de desplaz! ¡Venga! ¡Oh, tiburón! ¡No puedo, que no puedo, que tiene dos pies de vida, papá! Además, tengo otros tíos. ¡Ah, vale, vale! Tengo problemas más grandes para estar metiéndome con unos... ¿Con unos pescaditos? Sí. ¡Oh, venga! ¡Justo parecido en su cara! ¡Su cara, tío! Y caen algunos dos más por abajo. Sí, esos dos. Uno va a caer también en la central. Ahí se encuentras aquí, ¿verdad? ¡Ah, no! Sí. ¡No, vale! Uno cae ahí. ¡Oh, caigo súper bien! ¡Perfecto en la central! Yo caigo aquí. ¡Con pistolita incluida! ¡Ven, ahí hay un chico! ¿Le voy a meter un slipazo? ¡Oh! Espérate. ¡No le dispares! Bueno, sí, disparale ahí para que rompa eso. Disparale... ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, papá! ¡Ya, ya, ya! No le estoy dando ni una, tío. Un plátano. Eh, papá, yo soy... Yo te defiendo. ¡Cuatro, vuelve de un cuarto! ¡Ah, mira, veo otra aquí, tío! ¡Ah, sí, pero yo no tengo balas! ¡No, no, no, no es la... Ocean. ¡Oh, 31, 31, lo he he ido! ¡Ah, sí, lo he ido! ¡Sí! ¡No he ido, no he ido! ¡Está ha ido, está ha ido, Nico! ¡Ahí, papá! ¡Detrás! ¡43! ¡Muerto! ¡Lo he eliminado yo! ¡Oh, oh, oh! No, lo he eliminado yo, solo que te has eliminado a la... La otra. Vale, 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 vale. Porque era el compa de este. Give me five, give me five, tat. ¡Bueno! ¡Ya, que me ha metido, papá! Venga, voy, voy para allá. Tengo, tengo... ¡Oh, no, no! ¡Me dispara! Tío, pero aquí me dispara, no lo veo. No vengas, que a ver si te van a matar. Tapa, tapa. Vale. Tapa por todos lados. O sea, yo me muevo. Me tapas, me muevo bien. No, es muy peligroso eso. No, no, no. La P90, ¿no me dejaba ir atrás? No, sí, lo tengo. Vale, vale, vale. Tírame. ¡Malditas cámaras! Vale, siete, nueve. Yo vigilo. Por detrás no viene nadie. Sí. Yo vigila por detrás. Por detrás no viene nadie. Tengo un bote. ¡Muy bien, hijo! Sí, muy bien. Son las pantallas... Ahora te voy a curar un poco. Ah, por ti aquí. Venga, perfecto. Tomo ya. ¿Mira, es una venda? Sí, pero espera. Espérate, yo cubro. Tú echas el bote. Echa el bote. Voy a coger un poquito de mad. Aunque sea para... Toma, para la ventas aquí. ¿Qué tienes? Una tática, papá. No tengo ni armas ni nada. Ni balas. Ahí detrás tenemos un tío. Es que no tengo balas. Ven, ven para aquí. Uy. Ven para aquí, ven para aquí. Espérate, que aquí tengo dos tíos. Aquí un cofre, aquí un cofre. Vale, 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 vale. Nos quedamos aquí. ¿Dónde? Aquí oigo un cofre yo. Ah, es que estos son los de abajo, papá. Ah, no, vale, ese. ¡Wow! Un escar. Para ti, para ti. Venga, va. Toma, papá. Me va a quedar los repollos. Como las dos estas. Falta algún arma un poco más. Aquí hay peña, ¿eh? Aquí arriba. 36 muertos. 36. ¿Ha caído? Muerto. Muertos los dos. Muertísimo. Últimos. Eh, tienen las... Tienen la AUG. Tienen la AUG. ¿No son la AUG? Vale, sí, ahí que hay uno. 17. No tengo más. Tíralo. Lo veo, lo veo. ¡Muy bien! ¡Wow, muerto! Vamos. ¡Buena, Buena, Nico! Muy bien. Aquí tienes un AUG. Un tiburón de esto. La tarjeta. Tengo la tarjeta del... Vale, pero aquí tienes un AUG. Mítica. Espera, voy, voy. Tengo la AUG. Ah, vale, vale, vale. Un auto-pum. ¿Y qué más te iba a decir? Vale, este lo tengo. El bidón de plasma infinito, ¿dónde está? El de esto. Vale, pues ya nos hemos cargado a todo el mundo. Y el tiburón... Hay un tiburón legendario ahí. O sea, legendario de esto. Mítico. ¡Mítico! Sí. Vamos a ponerlo. ¿Dónde? ¿Es este? Sí, sí. Se le ha suelta todo. ¡Muere! ¿Por qué ha sueltado? Ha sueltado una escarlila, que no te la cojas. Dos escares lilas. Chili picante. Vale, pues vamos a abrir la tarjeta, papa, está aquí. Pescaremos un tío con un pescado cada uno. A ver. Pescaremos un tío. Vale. Primero, ven. ¿Ven? Abrimos este. Un sniper. Espérate, antes primero vamos a abrir todo, no cojan nada. He cogido los botis. Vale. Ah, mira, estamos aquí. Vamos a hacer splash. Este, espérate, espérate. Cago con todo esto. Estos. Muy bien, hijo. Así me gusta. Todos los tesoritos. Vamos. Vamos ahí. Conjuntamente trabajemos. Correcto. Bien, bien. Vale, ahora estos. Me tomo uno de estos. Un botis grande. Yo también. No, tú me tienes una botis gorda. ¿No? No, uno, 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 uno. Uf, menos mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tenemos esto. Ah, vale, vale, vale. Y nos colocamos haciendo. Voy a cambiar el fusil por este, que es mejor, el azul. La verdad es que me tiene un poco harto, eh. Es vítico. Es zombie. El tiburón zombie. El fantasma. El tiburón zombie. Espera, lo montamos. Si lo pescamos, mejor. ¿Para qué? Si es mejor que nos den loot. Danos tu loot. Vale, yo te he dado una bala. No escapes, no huyas. Como huye, eh, de unos gatos. ¡Oh, no, no, no! ¡Hataca! ¡Hala, murió, eh! ¡Vamos! Danos toda tu carne. Cuánto loot. Qué rico estaba, eh, ese pescado, la verdad. Pero yo creo que mi loot ya está muy bien así, ¿no? Sí. ¿A dónde he marcado? Quiero hacer unos saltos mortales. ¿Quién va a saltar? No, aquí no. Están aquí. Un helicóptero. ¡Los saltos! ¡Uh! Yo voy a imaginar si hay alguien por ahí. Mira este salto, eh. Míralo, míralo. Míralo. Mira, mira, a ver. ¡Uh! ¡Mira este mortal! ¡Uh! ¡Mortal! ¡Bienísima! ¿Hay rampas, no hay rampas? Eh, sí, ahí arriba. Te vas a coger fuerte como tu padre. Aquí está la pista. ¡Atención! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Y yo bailando así. ¡Vamos! ¡No! Le caímos de mortal. ¡Oh, yeah! ¡Nanana! 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 ¡Para, para, 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 para! ahora mismo no vamos ojito control izquierdo control qué mal voy a ganar la carrera para nada 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 son por ellos y first place of the victory y vamos vosotros no interrumpir en nuestra carrera muerto cracker muerto y muerto control control y control perfecto el dedico vamos y y a y no He ganado la carrera Sí Rata Viene un helicóptero que veo Arriba Arriba, papa Dispara el helicóptero para que Para que se caiga Vamos, vamos, vamos 24, 24, 24 Vamos, vamos, se ha roto Vamos a por ellos, mira, papa Voy a poner una lanzadera Vamos, vamos, que rápido Voy Let's go Let's go, man Venga Sí, tú te encárgate Bueno, yo te ayudo con este, ¿vale? Por arriba, 37, 36, crack Muerto Papá, chel Tú, que se llamaba papá, chel Sí En vez de papá, chel Papá, chel Viene otro, ¿no? Sí, no, sí, está el compañero, está aquí Let's go, let's go Papá, chel Vamos, papá, nosotros podemos con él 42 Caite Me ha metido caña, pero le he metido también Le he metido unos cuantos, Nico Vale, se cae Está ahí Buah, sí, te ha metido caña, crack Buah, que me está metiendo No, tú se ha tomado un pescado Se ha comido pescado, ¿no? Sí 14, 36 Espérate tú, que hay un pescado Va a hacer caer Caer, caer, caer Sí, 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 hazle caer, hazle caer Ahí No, está una mala No, se me había cubierto No No Ay, ay, ay Qué buena esta partida, tú Ha estado guapa, ha estado guapa Ha estado muy guapa, carrera Y hemos hecho 30 y toda la vida Y toda la vida en una partida normal Sí, sí, sí Muy buen team Vámonos Preparados Venga, va